A la par de la saturación hospitalaria, aumenta la mortalidad de los pacientes de COVID-19. Solo en marzo, los hospitales del IES registran 600 muertos en todo el país. Funerarias hacen fila, afuera de hospitales públicos en Guayaquil, a la espera de los cuerpos de fallecidos. Aglomeraciones en los exteriores de dos centros de vacunación en Guayaquil. Cientos de adultos mayores esperan para aplicarse la primera dosis. Consejo Nacional Electoral implementará más medidas de bioseguridad para evitar contagios en las elecciones del próximo domingo. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, amigos televidentes. Comenzamos esta semana informativa. La sobresaturación hospitalaria eleva la mortalidad de pacientes con COVID-19. Gaby, ¿qué tal? Hola, Tania, amigos, bienvenidos. Solo en marzo, en la red del IES a escala nacional, 600 pacientes murieron por el virus. Los médicos advierten que las siguientes semanas serán más complejas. Carla Delgado sigue el tema hospitalario. Son mensajes de despedida. Listones que fueron colgados afuera del hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Por familiares de quienes adentro perdieron la batalla en contra del virus. Y es que la capital sigue atravesando días complejos. Hospitales sobresaturados. Pacientes que ya no encuentran lugar para ser atendidos. Elevando así la mortalidad de los enfermos. Edison Ramos, coordinador de áreas críticas de esta casa de salud, indica que aquí al menos seis pacientes mueren a diario a causa del COVID-19. Incluso en un día, este número se duplicó. El día jueves para abonecer viernes hubo doce fallecidos lamentablemente. Pese a haberles ofrecido toda la oferta que puede ser para el manejo ventilatorio, finalmente el desenlace fue fatal. La cantidad de personas que llegan en busca de ayuda sobrepasó su capacidad de atención. Las áreas críticas se desbordaron ocasionando más fallecimientos. Lo mismo ocurre en el hospital de Lies Quito Sur, donde carros de funerarias aguardan en los exteriores. Aquí desde enero la mortalidad va en aumento. Al momento se registran alrededor de 400 personas que lamentablemente fallecieron por COVID-19. Pero esto no solo ocurre en Quito. Durante marzo, los hospitales de la red de Lies registraron 600 muertes a causa del virus. Nosotros desde diciembre hasta ahora, el mes de marzo, hemos tenido un incremento considerable de aproximadamente el 30% de la mortalidad. Estamos hablando de que en nuestras unidades, evidentemente al tener un mayor número de unidades de cuidados intensivos, también el tema de la mortalidad tiene mucho que ver con esa cantidad o ese despliegue de pacientes críticos que recibimos. Los médicos advierten días aún más sombríos si la población no toma conciencia de la agresividad del virus. En tanto, el Ministerio de Salud reporta cerca de 17 mil muertes durante toda la pandemia. Más de mil personas se contagian de COVID-19 en Guayaquil al día. Durante marzo murieron 151 ciudadanos, más que en febrero. Las estadísticas se reflejan fuera de los hospitales donde permanecen carrozas fúnebres. Las autoridades analizan endurecer las medidas para evitar las aglomeraciones y las reuniones clandestinas, como nos informa César Velastegui. En los últimos días, carrozas fúnebres permanecen fuera de los hospitales Ieseibos y del Guasmo, casas de salud denominadas Sentinela, en Guayaquil para tratar a enfermos con coronavirus. La falta de espacio para atender a los pacientes y oxígeno medicinal son algunas de las causas del aumento de fallecidos, apuntan los médicos. Según las estadísticas, el número de muertos por COVID-19 en Guayaquil alcanzó el máximo nivel de los últimos tres meses. En enero, 361 enfermos fallecieron. En febrero, 349. Y en marzo, la cifra llegó a 500. Además, la cifra diaria de fallecidos se mantiene en 23 desde la semana anterior, según explicó Carlos Salvador, director de salud. De que la mortalidad se mantiene, está alta, existen más de 500 fallecidos solamente en el mes de marzo. El epidemiólogo Carlos Farhat informó que el aumento de contagios, que es de al menos mil por día, ha provocado que los hospitales estén al máximo de la capacidad. Y esto se evidencia fuera de las casas de salud. Estamos en una especie de meseta, pero con un número elevado de casos. Las UCI están ocupadas en un 100%. El COE cantonal analizó la mañana de este lunes este aumento. Una de las causas es que la variante inglesa ya circula en Guayaquil y es más contagiosa. A esto se suman las actividades clandestinas, lo que se incrementarán los operativos para evitar aglomeraciones en ocho sectores de Guayaquil, donde se ha detectado el mayor número de contagios. Ecuador recibe un nuevo crédito internacional para enfrentar la pandemia. El Banco Mundial aprobó un financiamiento de 150 millones de dólares para apoyar la vacunación contra el COVID-19 en Ecuador. El gobierno nacional informó que los recursos serán destinados para la compra y distribución de vacunas en el territorio y para apoyar el manejo de la pandemia generada por el coronavirus. Decenas de personas buscan recargar tanques de oxígeno para sus parientes enfermos con COVID-19. La demanda de este producto casi se ha duplicado en relación a semanas anteriores, como nos cuenta José Carlos Alvarado, quien dice que estas familias además enfrentan la especulación de los precios. En los exteriores de una planta envasadora de la vía Durantambo en Guayas, familias arribaron para tratar de conseguir oxígeno medicinal para sus pacientes contagiados por coronavirus. Pero esto también se vio en otro punto. Vienen de distintas provincias del país. Desde Manavío, Chimborazo, decenas de personas llegaron a esta planta envasadora en el mismo sector para recargar los tanques. ¿Lo hacen a bordo de camionetas o como pueden para llevar este producto a padres, madres o abuelos contagiados de COVID-19? Yo tengo enferma de mi mamá. Es una persona hipertensa. Gracias a Dios hemos podido conseguir oxígeno en esta empresa, porque en otros lugares no lo hay. Solo en esta planta la demanda de oxígeno medicinal ha incrementado en un 90% en relación a semanas anteriores. Aproximadamente 350 botellas es lo que yo puedo producir. ¿Y antes cuánto estaba? Entre 200, depende. O sea, desde que comenzó esta pandemia ha habido altibajos, ¿no? Pero desde enero hemos venido con este incremento. Las familias también acuden a distribuidores más pequeños como en este local en el suburbio de Guayaquil. El precio de la recarga oscila entre 25 y 30 dólares. Algunos explican que en medio de la urgencia se han encontrado con personas que piden hasta 100 dólares para recargar un tanque, por lo que se ha convertido en una dificultad conseguirlo. Las personas que venden estos oxígenos, estos cilindros, se aprovechan de las circunstancias de que uno necesita. Entonces ven los super, los precios demasiado elevados. Muy complicado y los valores se están subiendo. Hay pacientes que requieren más de un tanque diario, por lo que las familias solicitan a las autoridades controles en los precios de este producto. Nuevas medidas de seguridad se aplicarán para reducir el riesgo de contagio de COVID-19 durante la segunda vuelta electoral que se realizará este domingo. El CNE explicó el proceso a diplomáticos en el país, ya que en los comicios participarán 293 observadores internacionales. Francisco Garcés nos da más detalles. Todo está listo para la segunda vuelta electoral que se realizará el domingo con nuevos protocolos de seguridad para reducir el riesgo de contagios de COVID-19. Una de las decisiones es evitar las aglomeraciones y para eso habrá más control en las puertas de los recintos electorales. El funcionario vaya midiendo que no existan aglomeraciones en el interior y que exista una circulación continua. Pedir a los ciudadanos que luego de ejercer su derecho al voto inmediatamente salgan del recinto y evitar aglomeraciones. La intención es evitar lo sucedido en la primera vuelta en la que se formaron largas filas para ingresar a los lugares de votación. Según la presidenta del CNE, esta vez no sucederá, ya que al ser una elección con una sola papeleta, se acortará el tiempo de votación y escrutinio. Al menos eso fue lo que se vio en el último simulacro realizado por el organismo electoral. Los ciudadanos se demoran entre uno y dos minutos en sufragar. El tiempo de escrutinio fue de 45 minutos y una hora en cada junta receptora del voto y el sistema de transmisión funcionó al 100%. Pese a los datos recogidos, el CNE prefiere no adelantar la hora en la cual se podría tener los resultados electorales, además del riesgo de una diferencia reducida entre los dos candidatos. Guardar mucha delicadeza en la construcción del resultado final, que si no decís que es un resultado muy ajustado, agudizará nuestra misma calidad de presentación de resultados. Lo dijo en una reunión del CNE con el cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador. Ahí se conoció también que Nicaragua no ha autorizado las elecciones. Y en Chile también hay problemas por el confinamiento vigente en ese país. Durante las elecciones de este domingo estarán en actividad 293 observadores internacionales. El COE Nacional y el Ministerio de Gobierno informaron los resultados del feriado de Semana Santa una vez adoptado el estado de excepción y las medidas que se implementaron. En las ocho provincias que se implementaron en estado de excepción, las emergencias disminuyeron en un 10% en este feriado de Semana Santa en comparación con Carnaval. Así lo informó el COE Nacional. En horario de toque de queda, las aglomeraciones disminuyeron en 59%, pero se reporta un incremento de las fiestas en 49%. Entonces hacemos el llamado a la ciudadanía. Todos estamos aportando, médicos, policías, fuerzas armadas, intendentes, gobernadores, absolutamente todos. ¿Dónde está el compromiso de un sector de la ciudadanía cuando vemos que las fiestas, en vez de disminuir, lastimosamente aumentan? Y si hablamos de personas en playas, esta vez el incumplimiento fue del 20%, mientras en Carnaval del 40%. En este feriado se calcula que al menos 1.200.000 vehículos dejaron de movilizarse, al igual que 278.000 pasajeros, usuarios de buses, según se constató en las terminales terrestres. Mientras que desde el Ministerio de Gobierno se informó que en este feriado se movilizaron más de 43.000 policías a nivel nacional. Y en los operativos conjuntos realizados por las Intendencias y la Policía Comunitaria se suspendieron 612 eventos públicos y privados. Retiraron casi 3.000 litros de licor sin registro sanitario y realizaron 69 clausuras. No hemos tenido desmanes como en el pasado feriado de Carnaval, en el cual se observó en algunos cantones fiestas masivas. Eso no ha ocurrido en esta ocasión debido al toque de queda, a la implementación del toque de queda, pero también al fuerte despliegue policial realizado. 723 personas fueron detenidas y 261 libadores retirados del espacio público, mientras que 263 vehículos, incluidas motocicletas, fueron retenidas. Durante el feriado, las autoridades realizaron operativos en varias provincias del país. Encontraron fiestas clandestinas y eventos masivos que obviamente no cumplían con las normas de bioseguridad. Da lo mismo si es en Guayas, Manaví, El Oro. En todas partes la situación es similar. Por un lado los hospitales llenos y por otro, esto. El video es grabado en una zona residencial de Guayaquil, donde el fin de semana se celebraba una fiesta de 15 años, con más de 100 invitados y sin ninguna norma de bioseguridad. Aprovecho este espacio para hacerle un llamado a todos los ciudadanos. Estamos en un estado de excepción. Es indignante poder ver que todavía tenemos lugares clandestinos, tenemos lugares con aglomeración, tenemos fiestas. La fiesta fue terminada por las autoridades, los implementos decomisados y el dueño de la vivienda multado. Pero es que las aglomeraciones fueron solo clandestinas. Este video que circuló en redes sociales durante el fin de semana muestra el patio de comidas de un centro comercial de Guayaquil repleto, sin distanciamiento alguno. Hoy en la mañana el municipio clausuró ese patio de comidas, 13 locales en total. En Puerto Viejo también hubo excesos. 200 uniformados recorrieron las calles y clausuraron desde locales comerciales que servían como bares improvisados, hasta fiestas privadas, cuyos organizadores e invitados se negaron a aplazar. Todo puede esperar. Puede esperar la Lidia de Gallos, puede esperar la fiesta, el campeonato de fútbol, el baile, la quinceañera, todo puede esperar. Lo único que no puede esperar es la salud y la vida. Y esto es en el oro, una situación similar. Bares escondidos, billares improvisados, venta de licor, gente en las calles durante el toque de queda, etc. Seguimos perdiendo gente valiosa, amigos, compañeros, vecinos que siguen falleciendo por esta situación, muchas personas contagiadas. Entonces, por eso motivamos nuevamente que la gente entiende que es un tema de corresponsabilidad a las situaciones que estamos viviendo ahora. Es solo que las autoridades lograron encontrar. Lo otro, como esta pelea callejera en el cantón Arenillas de la provincia de Loro, por ejemplo, se desarrolló sin problemas. Apenas atestiguado por los videos en redes sociales que muestran a la gente aglomerada, incluso sin lo más elemental, la mascarilla. Al final hubo más de 50 sancionados, 10 detenidos, hasta armas decomisadas. De las otras cifras, las que hablarán de cuántos contagiados habrá como consecuencia de los incumplimientos, sabremos seguramente en las próximas semanas. Cerca de 4 toneladas de drogas fueron decomisadas en el puerto marítimo de Guayaquil durante las últimas 24 horas. Uno de los cargamentos está valorado en más de 80 millones de dólares. Los detalles de ambos operativos en el siguiente informe. Fueron un total de 1.854 paquetes de cocaína que habían sido escondidos dentro de un contenedor. Unidades especiales de la policía frustraron el envío de más de 1.8 toneladas de alcaloide. Se trata de un nuevo cargamento de droga detectado en el puerto marítimo de Guayaquil en menos de 24 horas. Pues este domingo también decomisaron cerca de 2 toneladas de cocaína ocultas en 25 sacos de yute que habían sido introducidos en un contenedor. Los agentes de la unidad de investigación de puertos UIPA con la ayuda del CAN Hércules confirmaron la presencia de droga. El contenedor con latas de atún fue contaminado por medio de la modalidad de gancho ciego. Es decir que los narcos dentro de la terminal portuaria rompieron los sellos del contenedor, colocaron la droga y luego sellos falsos. Las investigaciones preliminares apuntan a que el destino final de este cargamento valorado en 81 millones de dólares era Reino Unido. Entre estos dos últimos casos suman casi 4 toneladas de droga las decomisadas por las autoridades en las últimas horas. Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas tras un accidente de tránsito en la capital. Carlos Luis Carrillo nos cuenta que un bus escolar perdió pista y se volcó en un barrio del sur de Quito. Ocurrió en la madrugada de este domingo en la intersección de las calles Calceta y Pueblo Viejo en el barrio San Bartolo sur de Quito. Un bus de transporte escolar se volcó y causó alarma entre los vecinos del sector. Salimos a ver y lamentablemente vimos una buseta de recorrido estudiantil que había perdido pista y se vio y fue arrastrándose hasta pegarse en la esquina de unas gradas que hay en la esquina en la Pueblo Viejo. Tratamos en lo posible de ayudar pero no hubo como porque la gente estaba atrapada entre los asientos del vehículo. Al lugar llegaron elementos del cuerpo de bomberos de Quito quienes confirmaron que en el vehículo viajaban 5 personas. Tres personas fallecieron, un hombre de 42 años y dos mujeres de 40 y 75 años. Para poder extraer se realizó labores de descarcelación utilizando equipos para rescate vehicular. Dos personas más resultaron heridas, un hombre de 73 años y una niña. De 14 años de edad en condición crítica hacia el hospital Baca Ortiz. Los vecinos advierten que en la zona se registran varios accidentes de tránsito por lo que piden a las autoridades que coloquen señalética. Y le pedimos de favor que nos ponga un semáforo y dos rompe velocidades porque aquí parece autopista, parece la Simón Bolívar. Que pasan los carros para arriba, para abajo, para cualquier lado, no respetan el pare. Un violento accidente de tránsito que deja a familias sumidas en el dolor. Agentes metropolitanos identifican varios delitos que se cometen en la bahía de Guayaquil. El más reciente fue protagonizado por una banda dedicada a la usura, que agrede a quienes les han hecho los préstamos de forma ilícita. Dos sujetos discuten con un comerciante. Uno de ellos intenta arrancharle el celular y el otro le hace una llave en el cuello. Mientras esto ocurre, otro comerciante se acerca y trata de mediar. Segundos después, llega un agente metropolitano a poner orden. Este incidente ocurrió en el sector de la bahía, en el centro de Guayaquil. Según Jaime Daba, los directores de los agentes metropolitanos de Guayaquil, se trataría de una banda conformada por extranjeros dedicada al delito de usura, cuyos integrantes cobrarían estos préstamos ilegales de forma violenta, como quedó registrado en el video. Entonces, otros extranjeros de nacionalidad colombiana son los que proporcionan el capital para que se hagan los préstamos. Y los ciudadanos de nacionales venezolanas son los que actúan como cobradores de estos préstamos. Cuando nuestro agente de control metropolitano les pregunta y los incrimina que por qué actúan de esa manera, le pidieron que se aleje, porque dice que esa es la forma en la cual ellos cobran las deudas en Venezuela. Así que, entonces, bueno, la gente que estaba alrededor, evidentemente, saltó a favor de nuestro conciudadano y le decían, esto no es Venezuela, esto es Guayaquil. Entonces, pero bueno, en esas circunstancias es que se produjeron, en primer lugar, la agresión por parte del ciudadano que logró zafarse de su captor y lo hirió. En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, observa que uno de los extranjeros, quien sería uno de los cobradores, tiene una herida en la frente por la cual acusa al agente metropolitano. Sin embargo, Dávalos indica que el servidor público no agredió al hombre. Él lo acusa porque quería lograr el apoyo de la ciudadanía para poder que la ciudadanía actúe en contra del agente metropolitano. Ya a esta altura ya habían varios agentes metropolitano. ¿Qué quiere al venezolano? El ciudadano que estaba siendo ahorcado, el momento que logra zafarse, le mete un cabezazo o un codazo en la cara de quien lo tenía así, y entonces le produce una herida en la frente. Los agentes metropolitanos han identificado otros delitos que se cometen en este sector comercial de la ciudad. Por ejemplo, el contrabando, como por ejemplo el culto, el robo, el cohecho y sobre todo el chulco. Por su parte, los comerciantes de la bahía indican que hay otro grupo de extranjeros que amenazan a los clientes usando cuchillos. En el sector de la caja del seguro, por aquí lo que están es, anda un grupo de venezolanos que cogen y le vienen a extorsionar. Le dicen que le ponen los ojitos a los zapatos deportivos y lo que pasa es que de ahí sacan hasta cuchillos, le piden 15 dólares, 12 dólares, según le dicen que es la mano de obra. Y si usted no quiere pagar, los extorsionan, los ingan con cuchillos y todos los amenazan para que les paguen lo que ellos quieren. Se le acerca uno, pero después le caen en grupo. Los comerciantes piden a la policía que incrementen el número de uniformados y patrullajes en este sector ante los continuos delitos de los que son víctimas. Seguimos con más noticias. Cientos de personas de la tercera edad acudieron a recibir sus vacunas contra el COVID-19. La desorganización durante el proceso fue la norma. Tuvieron que esperar por horas a la intemperie para finalmente ser inmunizados. Los reclamos estuvieron a la orden del día. Veamos un informe con Lenin Artieda. El problema ya no es solamente que no llegan las vacunas, sino la desorganización del proceso de vacunación que avanza lento. Hoy continuaron inmunizando a personas de la tercera edad y en el exterior de los sitios señalados, centenares de personas en filas largas como el destino, como un destino incierto. Porque uno sabe a qué hora llega, pero no la hora a la que va a recibir su dosis. Personal de las 8 y 40, vamos a proceder a llamarlos. Recién, 20 para las 10 están llamando a las personas de las 8 y 40. Falta cerebro aquí, falta cerebro. Las escenas que se viven en los centros de vacunación solo indignan. Hay personas en sillas de ruedas y con otras ayudas para su movilidad que tienen que esperar igual que todos, sin importar qué tan avanzada sea su edad, que tienen alguna otra molestia y encima la burocracia. Que tengo que traer el papel que me quede en el teléfono. Sí, que tengo que traerlo para no buscar en la lista, porque pierden tiempo ellos. O sea que yo soy loco para venir. Me queda divino. Horas había que esperar para pasar de la puerta y comenzar una segunda espera, sentados, pero esperando igual. Porque el desorden es la norma y es tan grande que puede llegar a subvertir hasta los adagios populares. Dicen que al que madruga Dios lo ayuda. Aquí realmente como que se incumple eso. Y es que aquí no es mucho lo que se pide. Solo un poco de sentido común, de humanidad quizás, de compasión también si se quiere. Primero, no hay distanciamiento social. Segundo, hay personas de la tercera edad que no pueden estar tanto tiempo de pie. Tienen que soportar esto. Esto es inhumano para estas personas. Pero después de tanto y de todo, llegaba la vacuna y era como que se olvidaran lo que habían recientemente pasado. Aunque no dejan de esperar que haya correctivos para la próxima vez. Ahora espero la segunda para que ya esté completo todo. Aunque sepan en el fondo que la realidad siempre puede ser peor y que sepan que por estos lados el viacrucis no es exclusivo de la Semana Santa. Atención, mucha atención. El COE cantonal de Guayaquil anunció hace pocos minutos que deja sin efecto la resolución que regulaba la circulación vehicular por placas. Es decir, los vehículos particulares pueden desde ahora circular libremente por la ciudad de Guayaquil. Excepto en el horario de toque de queda que rige entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Esta medida se ha tomado hoy en la última sesión virtual del COE cantonal. Seguimos informando seis sujetos fueron detenidos con armas de fuego durante dos operativos ejecutados en el noroeste y suroeste de Guayaquil. En uno de los casos los sospechosos portaban una pistola de juguete. Estos tres sujetos quedaron detenidos la mañana del domingo tras una persecución de varios minutos por la vía Adaule en el noroeste de Guayaquil. Fueron sorprendidos rondando un sector de la parroquia Pascuales. Cuando se percataron de un patrullero de la policía trataron de escapar pero fueron capturados luego de varios minutos. De lo que conocemos un individuo tiene antecedentes anteriores así también la motocicleta está reportada en el sistema pero no tenemos aún la certeza de que tenga un reporte por robo. A los sujetos se les decomisó una pistola de juguete con la cual presumimos que amedrentaban a las víctimas para cometer algún tipo de hecho delictivo. Otro caso similar ocurrió en las calles 16 y Domingo Sabio en el suroeste de la urbe. Ahí estos tres sujetos circulaban en un auto. La actitud sospechosa llamó la atención de varios policías y al interceptarlos les encontraron esta pistola con municiones. Presuntos antisociales que estarían o habrían estado planificando un asalto a locales comerciales y también pues se reduce el riesgo de que produzcan en horas posteriores quizás una muerte violenta. Los detenidos fueron trasladados a la unidad de flagrancia donde se les formularía cargos por porte de armas y asociación ilícita. Les recordamos que desde hace pocos minutos en Guayaquil ya no rige la circulación vehicular por placas. Sin embargo Gaby durante el Sí, sin embargo sigue existiendo el toque de queda ¿verdad? Así es sin embargo la restricción pues durante el toque de queda seguirá vigente esto será entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Estamos finalizando gracias por su atención.